Pero bueno, toca también hablar de Adrián Marcelo, quien está de regreso en las redes sociales y está de regreso en las calles. Él ya está grabando el contenido, las secciones para su programa que tiene, que se llama Radar, este canal de YouTube, en donde él va, los, hace concursos de, si haces esto, si te fumas un cigarrito de esto, yo te doy un premio, yo te doy dinero, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Ya hay imágenes de eso que estoy hablando yo en las calles, ¿no? Él ya está trabajando normal, pero Marifer Centeno, que se dedica a analizar la comunicación no verbal, ¿no? Este amiguísima de Mr. Doctor. Ajá. ¿Cuál? Íntima, Marifer. Y entonces Adrián está en esos videos y Marifer Centeno lo que dice es que hay una gran inseguridad. Eso es lo que transmite con su gesticulación, con sus movimientos, al momento de ir caminando por las calles, tiene miedo. Tiene miedo, ¿no? Tiene miedo, mucha miedo. Por todo lo que se ha dicho, este, es obvio, ¿no? También, o sea, no es, no es lo mismo. Primero, porque viene de un cautiverio, viene de un encierro, ¿no? Segundo, lo que provocó el encierro. El encierro provocó una gran polémica, muchas acusaciones, muchas agresiones, denuncias. Es decir, él está consciente que hoy por hoy, 26 de septiembre del 2024, no es el hombre más querido de este país. No, hay una gran sector de la gente que no lo quiere. Ajá. De hecho, que lo odien. Sí, entonces, pero, pues, ahora sí que Don Dinero es Don Dinero, ¿no? Y él está yéndose a las calles regalando dinero a cambio de que las personas consuman ciertas sustancias que él consume. Eso es lo que él está haciendo. Ese es su contenido, ¿no? Ese es el contenido que él ofrece y que él está vendiendo en este momento. Ahora, René Franco estaba diciendo en sus redes sociales que él considera, y según se enteró, que toda la cancelación, sobre todo en la Ciudad de México, del show de Adrián Marcelo con la Mole, viene por una presión de la refresquera. O sea, Pepsi. Pepsi presionó como marca al lugar, ¿no? Que era el Pepsi Center. O sea, ellos como, porque obviamente es un corporativo, están divididos, ¿no? Cada quien se encarga de lo que se tiene que encargar. Entonces, la parte de la refresquera, la parte en sí de la refresquera, pues presionó corporativamente hablando para que Adrián no se presentara. Lo cual no tiene nada descabellado. No, no es nada descabellado. Y las marcas se fueron de la casa porque no perseguirlo afuera. Ahora, lo que recomienda René Franco es que Adrián Marcelo y la Mole se vayan a rentar otro venue, se vayan a rentar otro escenario, otro lugar, que no tenga un compromiso corporativo como este y que... Que venden agua de horchata. Nada que ver con los refrescos de Coca-Cola. Ah, pues Coca-Cola no lo abandonó, ¿no? No, nunca ha dejado la casa. A diferencia de Rexona. Nunca ha dejado la casa Coca-Cola. Pero estuvieron a punto, ¿eh? Fue el primer patrocinador que yo me enteré que en una junta de Televisa es el primer patrocinador que se quería bajar. Antes de... Acuérdate que los demás se fueron bajando conforme fueron saliendo. Es decir, empezaban a reclamar, ah, bueno, ya se fue fulano. Entonces, como que era de, si se fue fulano, yo voy a quedar mal si no me voy. Ajá. No necesariamente porque sintieran que sería lo correcto, sino más bien era por presión de los que ya se habían ido. Ajá. Entonces, Pepsi presionó Pepsi. Ahora sí que, Adrián, no tomes Pepsi porque no te quiere. Claramente no te quiere. Pero ¿y la Pepsi qué culpa tiene? Ay, aparte no está tan buena como la Coca-Cola. Sí. Ay, sí, el sabor no. Pues cuando yo tomaba Coca-Cola, sí es cierto, tenía vetada la Pepsi. ¿Uno toma Pepsi? No, cuando vas a un lugar y te dicen no tengo Coca. Ah, bueno, pues déme la Pepsi. Sí. Ey. Sí. También sirve para lavar la batería del carro y todo eso la Pepsi. No sé. Es que eso dicen de la Coca. Oye, y luego René. Le echas a un sartén todo quemado, le echas Coca y dice. Y te lo limpia. Milagrosamente queda como nuevo. Ah, ok. Dice, René está indignado por el trato hacia Agustín Enoy y los demás de tierra dicen que no pueden tratar hacia una estrella como Agustín. Como Agustín. Ahora. ¿Estrella? Ajá. ¿Y quién dijo? ¿René? No, no, no. Los demás. Ah, ok. Él está indignado. Bueno, hay una parte que creo que tiene razón, pero también es una nota que comentaremos a fondo más adelante. Tenemos, acuérdense que son cuatro programas, entonces esa nota va un poco más adelante. Va para largo esto. Exacto. Y bueno, una lamentable noticia. Murió en condiciones brutales. Un actor que trabajó mucho en México en los noventas. Hay hasta portadas de Eres con esta Thalía. Thalía. Exactamente. Estoy hablando del actor de Televisa. Muere tras ser apuñalado en su departamento por un supuesto chico que le prestaba un servicio íntimo. El famoso hizo varias telenovelas en los años 90. Posteriormente regresó a Estados Unidos, su país natal. Estamos hablando de Eduardo Sol. 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 ¿Cómo se pronunciará? Quien participó en la telenovela Acapulco, Cuerpo y Alma. Él murió a los 58 años en un departamento. Fue la madre de Eduardo, quien confirmó a TMZ este tabloide, este portal importante de Estados Unidos, que su hijo murió el pasado 19 de septiembre en un hospital regional. Tenemos el corazón roto por la trágica pérdida de nuestro querido Eduardo. Como su familia, sabemos que su bondad ha tocado las vidas de tantos. Pedimos que esa bondad regrese ahora, permitiendo que nuestra privacidad sea respetada mientras procesamos nuestro dolor. En lugar de flores, pedimos que se hagan donaciones a nombre de Eduardo a una fundación que es para personas que tienen lupus. ¿Ok? Eso se hace muy padre, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que ahí está siempre. Las flores ahí se van a secar. En cambio, el dinero le va a servir a alguien. De acuerdo con periodistas como Raúl Gutiérrez, el actor sufrió una agresión en su departamento el pasado 10 de septiembre y falleció hasta el 19. Su deceso fue dado a conocer hoy en la ciudad de Miami. Por su parte, cuentas de Twitter aseguran que lo asesinaron y que fue una persona que le estaba prestando un servicio íntimo. ¿Quién? Ok. Pues le hizo esto, ¿no? Entonces, pues, lamentable noticia, muy triste noticia. Lo pueden buscar y van a encontrar estas imágenes que les decimos de Acapulco, cuerpo y alma, de Contalía, etcétera. O sea, en los noventas, estuvo trabajando mucho acá. Ok. Descanse en paz. Sí, también, este, pues le estuve buscando las fotos y todo, sí, vi que estaba Contalía y todo, pero no logré ubicarlo en la telenovela. No lo identificaste. No, la verdad es que, pues, hacía personajes no tan trascendentes, ¿no? Hace mucho tiempo, aparte. Sí. A lo mejor los que tienen una memoria extraordinaria de telenovelas. O que son fans de las telenovelas, claro, o la gente que trabajó con él. Claro. Oye, tenemos un mensaje de último momento. ¿Quieres verlo? Ah, sí. Si te propusiste bajar de peso y no solamente no has bajado, sino que has engordado, es momento de cambiar la historia. Son dos meses intensos, cuatro tipos de alimentación diferentes. Y aquí la gran ventaja es que las dietas se sirven hasta por seis meses más. O sea, asesoría personalizada por WhatsApp directo conmigo. Ponte en forma, vete bien, luce bien y sobre todo que estemos sanos. Atrévete a ser sano, atrévete a hacer el reto. Adiós, long time mix. Cuatro tipos de dieta, ocho semanas. Mándame WhatsApp, mándame WhatsApp, mándame WhatsApp ahora mismo. Ahí está el WhatsApp de lo yuki de la nutrición, cincuenta y cinco cincuenta y uno cero tres ochenta y siete veintiuno. Y es el último reto del año. Es la oportunidad que tienen nuestros faldilludos para llegar y humillar a la gente en diciembre. Y por qué quieres que humillen a la gente en lugar de... Porque esto es como en tono telenovela. Claro, con humillar, no. Ustedes van a llegar, van a partir plaza, van a malmirar a la familia, así de, toma mi champú. Huele mi champú. Ándale. Bueno. Dos cincuenta y cinco cincuenta y uno cero tres ochenta y siete veintiuno. El o yuki, el o yuki de la nutrición. Saludos, o yuki, ¿dónde andas? Andaba de vacaciones, ¿no? Andaba, sí. Andaba bailando ahí en el mar. Sí, sí, lo vi. Como, como, en el mar la vida es más sabrosa. Sí, yo lo vi moviéndose, moviéndose así para acá, para allá. Como diciendo, miren, entrenle al reto y se van a poner. Estaba bailando la canción de Brenda Besares. Ah, la de Brenda Besares. Ahora es in mar, el bueno yuki de la nutrición. Bueno, hablemos.